Miren lo que está ocurriendo, decenas de miles de cubanos que entraron a los Estados Unidos por la frontera y fueron liberados con un documento conocido como la I-220A, del cual les hemos hablado muchísimo. Ahora se encuentran en un limbo migratorio, sin saber qué va a pasar con sus casos. Hoy muchos de ellos, por eso, se manifestaron, fueron hasta Washington, la capital, para pedir una solución. Pero resulta que hay una diferencia en dependencia de la casilla que les marcaron al pasar la frontera. Mire usted el detalle. Algo como lo de la primera casilla no tiene nada que ver con la fecha de la corte. Pero los que recibieron la I-220A y les marcaron la segunda casilla que cruzaron la frontera de forma ilegal y luego se entregaron a las autoridades, parece que sí tienen problemas. Por eso vamos a aclararlo con la abogada experta en inmigración, Laura Jiménez. Entonces, he ahí el detalle, decía el chapulín colorado, creo. El pequeñito detalle de la casilla. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mario, efectivamente, hay un gran limbo legal con los cubanos que han entrado con la I-220A y que han entrado de forma ilegal. La segunda casilla a la que se están refiriendo es la segunda casilla que está en la NTA. La NTA es la hoja de cargos migratorios donde el gobierno acusa al inmigrante de haber violado las leyes migratorias al haber cruzado de manera ilegal y al no tener un documento válido de entrada al país. La segunda casilla es la que identifica en la NTA cómo entró la persona y en este sentido refleja que la persona entró de manera ilegal, que fue puesta en detención migratoria ya estando dentro del suelo americano. Estas personas que son detenidas ya estando dentro del suelo americano, pues efectivamente son liberadas, en mi opinión, incorrectamente con esta I-220A y son puestas en su gran mayoría en un proceso de corte. Y digo en su gran mayoría porque hay un número grande de cubanos que entran de la misma manera y que nunca han sido puestos en un proceso de deportación o remoción en la corte. Ustedes, sí, perdona, abogada, que quiero hacerte una precisión y es, ¿ustedes ven el documento o esto fue empezando a salir con base en las personas, empezaron a ver de que unos sí y otros no? ¿Es literalmente una casilla? ¿Ustedes ven el documento donde una casilla está marcada y la otra no? Cuéntanos. Correcto. La NTA, como te explico, Mario, es la hoja de cargos migratorios. Eso es un documento el cual nosotros tenemos que ver todo el tiempo. ¿Tiene usted una por ahí a mano en su escritorio, abogada? ¿Tienes una en tu escritorio? Yo creo que probablemente sí. Porque sería interesantísimo, ¿no? Que las personas puedan mirar y saber en qué estatus están estos momentos. Sería muy interesante. Aquí tengo una. Por favor, tápele el nombre de la persona para que se ubiquen y vean exactamente dónde está la casilla esa de la discordia. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Le estoy pidiendo demasiado, pero de verdad que es bien importante. Ya está hecho. Ya está hecho. Acérquelo a su cámara. Ahora lo vemos. Ok. Esta es la segunda casilla. Mueva un poquito hacia su derecha. Ahí está. Ahí la vemos claramente. La primera casilla que está en blanco son los extranjeros o los inmigrantes que llegan de manera legal, que se presentan correctamente, por ejemplo, ahora con la cita del CBP-1. Y la segunda casilla es lo que cruzaron sin autorización. Esa segunda casilla significa que si ellos son puestos en el proceso en la corte, UCI no va a tener jurisdicción para ver su caso. Quien tiene preferencia es el juez de la corte de inmigración. Ah, caray. Y los que entran con la primera casilla pueden estar con un proceso de deportación o de remoción abierto en la corte de inmigración. Pero UCI va a continuar manteniendo la jurisdicción para poder revisar, procesar y en su caso aprobar su solicitud de residencia. Tremendo. Abogada, ahí vimos uno con la casilla número dos. Recomendación para todas las personas a nivel nacional que la están viendo y dicen yo estoy en la casilla uno, pero peor si estoy en la casilla dos. ¿Su recomendación? Bueno, la recomendación para todo el mundo que entra en la frontera es presentar un caso de asilo y presentar el caso de asilo antes del año de haber entrado. ¿Por qué? Porque toda persona que se presenta en frontera se presenta para pedir protección. Y esa precisamente es la razón por la que los dejan entrar. Se sobreentiende que para pedir esa protección deben hacerlo a través de una solicitud de asilo. Mi recomendación sobre todo, Mario, en estos momentos en los que se avecina en prácticamente tres semanas las elecciones presidenciales y que no sabemos cuál va a ser el candidato que va a ser elegido, es que se preparen. Sí. Porque lamentablemente las medidas y las reglas se van a incrementar. Claro. Si sale una administración republicana vamos a entender que los procesos en la corte se van a hacer más rigurosos y probablemente más expeditos. En la época de Trump se implementó lo que se llamaban los doques rápidos y se implementó incluso una regla donde decía que los casos de asilo tenían que ser escuchados en 365 días. Entonces, esto significa que deben prestar la atención a sus casos, presentar los asilos debidamente y en tiempo. Tremendo. Qué mejor recomendación que la que nos ha dado, abogada. Muy amable por estar con nosotros y hacernos tan práctico entender en el lío que están unos y en el que pudieran estar los otros. Y hablamos de todos los cubanos que entraron con I220A. Un abrazo. La abogada Laura Jiménez, experta en inmigración. Muy amable.